Del Distrito 3, Doreny García Cayetano expresó su apoyo a la iniciativa de la reforma del artículo número 4º constitucional propuesto por el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo expresando lo siguiente En enlace a la perspectiva integral a la educación, si va a garantizar que nuestras niñas tengan un enfoque no solo de decidir esta cosa sirve para esto y esto para esto, sino que también contemple la situación que queremos de explorarnos del placer, justo lo que comentaba la diputada Quiere externar su profunda preocupación ante la confusión de ideas que tiene la diputada 1. No existe una correlación entre la enseñanza de la exploración y del placer con la prevención de embarazos o con la prevención de violencias en las mujeres 2. Los alcances de la perspectiva de género no deben abarcar únicamente la genitalidad y el placer Notamos con preocupación que bajo la supuesta perspectiva de género, la enseñanza en educación sexual se ha ideologizado puesto que no se explica de manera completa a los niños las consecuencias del uso de preservativos sus alcances reales de protección, los riesgos en la salud, ni se enseña de manera clara las enfermedades venerias existentes 3. La diputada plantea que sean los mismos Bueno, las autoridades en educación han estado interesadas en lo que es el proyecto específicamente se llama Formando Corazones Tenemos ya los libros desde primero hasta... ¡Gracias! ¡Gracias!